Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante, de mucha actualidad, que tiene que ver con el emprendimiento. El joven agroemprendedor. Y para el efecto, hemos traído a nuestro set de televisión a dos jóvenes que próximamente van a titularse como ingenieros agropecuarios, convención en gestión empresarial agropecuaria, aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ellos son Andrés Baca y Francisco Pila. Son estudiantes de este momento que están en la unidad de titulación y se están realizando su investigación para obtener ese grado profesional. Bienvenidos, gracias por hacer el espacio en su agitada agenda de la investigación que en este momento están desarrollándose. Y la pregunta que salta aquí, ¿cómo ve el joven, cómo ve el futuro profesional este tema del agroemprendimiento como tal? Bueno, buenos días, ingeniero John Franco. El agroemprendimiento se genera en base a conocimientos que uno adquiere en la universidad. Y aparte de los conocimientos que adquiere cuando uno va a hacer prácticas en las empresas, ya que las empresas como que te brindan el apoyo para tú superarte, ya que tú ves cómo una empresa trabaja y ese mismo trabajo que genera la empresa, tú lo vas captando y lo vas buscando en productos nuevos que tú puedas emprender en el futuro. Muy bien. Francisco, ¿tu opinión al respecto de este tema del agroemprendimiento? Bueno, para mí es algo muy importante. Yo creo que antes de emprender, no solamente en nuestro ámbito, sino a nivel general, yo creo que primero uno debería conocer las problemáticas que ocurren en actualidad para tratar de suplir esas problemáticas y ayudar a la sociedad. Claro. Hay una percepción interesante de una investigación que estamos desarrollando en campo que da cuenta de que existe un bajo relevo generacional en el sector agropecuario. Esto quiere decir que el productor como tal tiende al envejecimiento, o sea, su edad muy, muy, muy mayor. Y el relevo, es decir, los nuevos grupos de personas que entran a la actividad productiva, los jóvenes en este caso, va disminuyendo. ¿Cuál sería tu opinión, Francisco? Yo creo que ahorita, como se está moviendo el mundo, es más a lo que son las tecnologías y a las redes informáticas. Entonces, la gente, los estudiantes se van enfocando más a las carreras que son de la informática. Pero no le toman en cuenta la agricultura, que es la base de todo. Claro. Tenemos que comer todos los días. Claro, todos los días tenemos que comer. La base es fundamental. Si no tenemos alimentos, no podemos sobrevivir. Claro. ¿Tu opinión, compañero? Yo opino que muchas veces las personas ya mayores que están a cargo de una empresa o son propietarias de su hacienda, no permite que el joven tome decisiones que tengan que ver con el asunto de la producción directamente. Ya. Ya, porque tienen en su mente antecedentes o ya tradiciones que se, por ejemplo, al momento de aplicar algún producto, afianzadas. Y no permite que el joven aplique los conocimientos actuales. Ya. En esta investigación que estamos desarrollando, les comento, hay una tendencia marcada a que no se entiende aún que en la zona rural, en el campo, en el sector agropecuario como tal, hace 50 años atrás cuando entró la máquina, la mecanización, mucha gente tuvo que salir del campo porque ya la máquina hacía ese trabajo. Luego llega el computador y el computador hace más eficiente muchos de los procesos y otro tanto de personas tiene que salir también del campo. Y luego ahora entra la robotización, que es, por ejemplo, el uso de los drones para realización de muchas de las tareas y entre esas, por ejemplo, la fumigación. Otro grupo de personas sale del campo. Entonces, el trabajo en el campo ya ha dejado de ser de músculo, sino más bien de inteligencia. Por eso es que hablamos de la agricultura digital como tal. ¿Cuál sería tu opinión? Eso. Ahorita la agricultura está más enfocada en la eficiencia como tal. Nosotros ya no vamos a depender mucho de la mano de obra. Claro que es un factor muy importante la mano de obra. Sí. Pero la tecnología va supliendo ese factor. Claro. Por ejemplo, usted comentaba lo que son las fumigaciones por drones. Es una tecnología nueva que se la está implementando aquí en el Ecuador. En otros países ya la llevan implementando mucho más tiempo. Mucho tiempo atrás ya. Y entonces, es eficiente en cuanto a la aplicación de los fungicidas, herbicidas. Es también eficiente en cuanto al uso del agua. Es también eficiente en que no genera gases tóxicos o no genera CO2 para el medio ambiente, ya que solo utilice energía. Y Andrés, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso? Yo opino que con el uso de la nueva tecnología que tenemos ahora, ayuda al productor a incrementar su rendimiento en lo que tiene que ver con la producción. Ya que al momento de nosotros utilizar drones, sabemos, o sea, al momento de fumigar o al momento de aplicar riego, aplicamos a la cobertura que realmente necesita el cultivo. Es un uso eficiente. Tratamos de suplir todas las condiciones que nuestro cultivo requiere para tener una mayor productividad. Bueno, es muy interesante esto que estamos comentando aquí con nuestros invitados especiales, Andrés Baca y Francisco Pila. Ellos son estudiantes de la unidad de titulación de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es interesante siempre saber la opinión del joven porque el joven es el que va a pasar mucho más tiempo que nosotros, ya los mayores, que en algún momento tenemos que retirarnos y obviamente ustedes van a tomar la aposta. Este momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos hablando sobre el tema del joven agroemprendedor con Francisco Pila y Andrés Baca. Ellos son futuros ingenieros agropecuarios de la Universidad Católica. Compañeros, es importante siempre mirar al futuro y ver de qué manera en ese futuro ustedes que van a titularse en breve como profesionales van a poder incursionar. El tema de la nueva fuerza para el agro. ¿Cuál es la visión que se tiene prevista para entrar con fuerza a esa nueva fuerza? Bueno, exactamente nosotros vamos a ser la nueva fuerza para el agro, porque nosotros vamos a estar como ingenieros agropecuarios. Pero tenemos que saber cómo capacitar a nuestros trabajadores para que los trabajadores sean más cualificados y nos puedan entregar mejores productos para nosotros poderlos vender al mercado. Acabas de mencionar algo muy importantísimo. La preparación permanente, la educación continua, la capacitación. Muchas de las empresas, cuando la situación económica se pone difícil, lo primero que cortan es la capacitación. ¿Tu visión cuál sería? Yo pienso que la preparación debe empezar por uno mismo, antes de capacitar a nuestros trabajadores. Muy bien. Porque al momento de nosotros ir a hablar con él, tenemos que darle las pautas para ver una mejora. En este caso puede ser en una empresa o en alguna producción, en alguna hacienda. De igual manera tener un seguimiento con el trabajador, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal, para que eso de ahí muchas veces no influya en el trabajo. Claro. Y es interesante esto que se menciona en el sentido de que ustedes, que tienen juventud, que es un atributo importantísimo, fundamental, y ahora tienen preparación. Esa combinación de juventud y preparación le espera o le depara al agro, en este caso al agro ecuatoriano y ya al agro mundial, porque hoy por hoy no sabemos en dónde nos corresponda en un momento determinado trabajar, aunque desearíamos que nuestro graduado sea elemento de transformación en Ecuador, pero muchas de las veces nos corresponde también prepararlos para trabajar en el agro de otras partes del mundo. ¿Cuál creerías tú que sería ahí un atributo especial? Eso es muy importante, que nosotros al momento que la universidad nos forma, nos forma como emprendedores. Sí. Pero siempre tenemos que tener una base donde nosotros hayamos trabajado para una persona, porque si nosotros no tenemos esa base, nosotros no vamos a poder enseñar a nuestros trabajadores, porque nunca trabajamos. Claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos para otra persona, conocemos las reglas, las normas, cómo se nos dirigen hacia nosotros. Entonces, de esos conocimientos que vamos adquiriendo, después nosotros los pasamos a los trabajadores. Es interesante, entonces, todas esas experiencias que se van acumulando durante su etapa de formación. ¿Qué crees tú, Andrés? Yo pienso que, bueno, ahorita las empresas, cuando uno, un alumno se gradúa, te pide experiencia a dos, a tres años. Sí, normalmente es lo que sucede. Normalmente. Pero yo pienso que las empresas deberían de darle la oportunidad a los jóvenes. Muy bien. Deberían darle la oportunidad a los jóvenes para que ellos vayan viviendo día a día la realidad en el ámbito laboral e ir mejorando y en un futuro nosotros capacitar a otras personas, así como lo hicieron con nosotros. Claro, eso es interesante y a partir de ahora, esa educación permanente, continua, esa capacitación va a ser un derrotero que ustedes, pues, todo el tiempo estarán en posibilidades de tenerlas. Porque la tecnología va cambiando. Empezamos diciendo en el bloque anterior que ahora la agricultura es digital y que se utiliza mucho la tecnología para hacer eficientes los procesos. Y en esto, por ejemplo, la ingeniería agropecuaria, que es una carrera muy versátil, muy dinámica y muy cambiante en tanto y en cuanto a toda esa técnica y tecnologías que se utilizan. ¿Cuáles crees tú que serían elementos importantes para mantenerse a la vanguardia de forma permanente? Ya, siempre va a cambiar mediante el medio ambiente. Si nosotros cuidamos del medio ambiente, vamos a tener una agricultura sostenible. Ya. Entonces, lo que tenemos que buscar es productos que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, en una investigación que yo hice, yo encontré un producto, un producto que se llama Sumicod, que es un fertilizante de liberación controlada. Ya, muy interesante. Que se lo aplica a una dosis muy baja en la planta. Aparte de que eso tiene un poliuretano de grado 4, que se degrada muy rápido en el suelo. Ah, muy interesante. Entonces, ahí cambiaríamos la forma de aplicar. De forma progresiva le va añadiendo lo que necesita la planta. Ya que nosotros no tendríamos que poner muchos kilos de fertilizante en una planta, sino más bien gramos, que es lo que necesita la planta y aprovecha la planta. Hay un criterio también de eficiencia. Claro. Que se traduce luego a costos, ¿no? Sí, la eficiencia de ese fertilizante está en alrededor del 80%. Muy interesante, muy interesante. Y en tu caso, Andrés, ¿es el elemento diferenciador que le darías a futuro? Yo creo que la materia prima del agroproductor es la tierra. Ya. Entonces, nosotros debemos cuidar nuestros suelos, no desgastarlos, nutrirlos, para que estos de aquí a futuro nos den producciones que sustenten nuestros gastos. Y tengamos el costo de producción, sea para el productor, sea mayor ingresos y menos pérdida. Claro. Es importante eso pensarlo siempre. O sea, el público que nos ve y escucha debe saber que el hambre no es para un solo día. Claro. El hambre es para todos los días. Y todos los días alguien tiene que producir esos alimentos que nosotros luego cambiamos por dinero. Y es importante escuchar a los jóvenes de cómo piensan y cómo visionan ellos el trabajo a futuro. Que ya prácticamente es el presente, no hablemos del futuro porque ustedes ya se titulan en un breve espacio realmente. Y esa nueva fuerza, entonces, ¿qué le recomendarías tú a todos estos jóvenes que en un momento determinado optan por estudiar una carrera agropecuaria? Que la carrera es muy bonita. Lo único que nosotros tenemos que saber es investigar. Porque nosotros vamos investigando y vamos encontrando información que nos parece agradable y cada uno tiene que ir investigando y ir enfocándose a donde quiere llegar. Muy bien. Si uno quiere ser nutricionista, si uno quiere enfocarse más en lo que es, por ejemplo, las fumigaciones, ser más deficientes de fumigar. Uno tiene que tratar de enfocarse en lo que quiere llegar a ser al final. Andrés, ¿qué creerías que es importante que se debe concentrar un joven que está en el agro trabajando y estudiando? Para mí la base del éxito es el conocimiento y es el aprendizaje diario. Muy bien. No solamente es de venir a la universidad y recibir clases, sino que también la preparación debe ser en su hogar. Ponerse a leer. Esta carrera de aquí, cada día hay nuevos productos, cada día, como ahora vimos, las tecnologías. Entonces, yo aconsejo de que cada día hay que uno tiene que ponerse a buscar información para no quedarse atrás. Claro. Muy interesante. Ustedes están en este momento realizando una investigación para poderse titular con esta carrera de ingeniería agropecuaria. Y es importante un poco conocer de qué manera esos resultados van a poder impactar diferentes ámbitos, como el empresariado como tal y la generación de ese nuevo conocimiento también vaya a irradiar a los pequeños agricultores, sobre todo. Vamos a conversarlo en el último bloque, pero antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Siga con ellos. Volvemos después de unos minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al joven agroemprendedor. Hemos estado conversando con Francisco Pila y con Andrés Baca, próximos a titularse como ingenieros agropecuarios. Para ambos, la pregunta. Ustedes en este momento están investigando, están generando un nuevo conocimiento que luego van a entregar a la sociedad, con unos resultados esperados en diferentes ámbitos. Si pudiéramos rápidamente sintetizar de qué es lo que se investiga y en qué lo podríamos utilizar a futuro. Claro. Mi tema de titulación es comparar dos tipos de fumigación. La fumigación con dron versus la fumigación con aguilón. Para ver cuál es más eficiente en cuanto a tiempo y en cuanto a cobertura. Y a costos también. Y a costos también de fumigación. Las ventajas son innumerables frente a lo que es aguilón y dron. Ya que el dron utiliza un sistema de eficiencia de pulverización que nos hace utilizar menos el recurso hídrico, el agua en este caso. Optimizamos agua. No tenemos que dañar la naturaleza ya que no emite ningún tipo de contaminante. Evitamos la deriva también. Protegemos a la agricultura ya que no está en contacto directo con los químicos y tiene un rango de prevención para nosotros. Y tiene también los materiales o la vestimenta correcta para nosotros proteger a la agricultura. Claro. En alguna medida también podemos disminuir allí el riesgo que se da para las personas que tripulan las aeronaves que realizan la fumigación. En este caso al entrar un robot en el campo a realizar el trabajo es mucho más fácil controlarlo. Claro. Minimizaríamos ese riesgo. Lo único que yo he tenido un percance es que la gente no tiene mucha confianza en lo que es la fumigación controla. ¿Por qué crees que suceda eso? Eso es porque la mente del agricultor a veces es muy cerrada. Ya. Tradicionalista. Ajá. Y aparte nosotros, si no hay pruebas, nosotros no confiamos. Obviamente. Obviamente las pruebas de campo son importantísimas, en este caso las parcelas demostrativas. Y que la gente vea cómo funciona esta nueva tecnología. Como en todas, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías son así. Al principio cuestan mucho y hasta que no demuestran su utilidad no son realmente fiables y elegibles, en este caso por el agricultor. Claro. Y este conocimiento que nosotros vamos creando en la Universidad Católica sirve como base. Ya. Para los agricultores, para que puedan leer, puedan informarse si es que fue eficiente o no fue eficiente. Muy bien. Andrés, ¿y tu investigación a futuro en qué va? Bueno, mi tema de titulación trata sobre evaluar el efecto que tiene el ozono en el control del gorgojo de citofilus a maíz, en granos almacenados. Muy bien. Una de las principales problemáticas que presentan los granos almacenados es la infestación de este gorgojo. Muy bien. El cual es considerado una plaga primaria. Claro. Que ataca tanto en campo como en los silos. Para su control se aplica lo que es gastoxín. Este es un producto químico de etiqueta roja. Ah, carajo. El cual, cuando entra en contacto con humedad, empieza a funcionar. Es una pastilla. Ya, ya. Pero esto aquí es muy letal. Ya. Deja residuos en el grano. Claro. Deja residuos tóxicos en el grano y también a la persona que está a cargo del silo, si este aquí no toma las medidas necesarias, incluso puede llevar a la muerte de la persona por inhalar este gas. Entonces, de ahí surge la alternativa de utilizar ozono, que es un gas incoloro, que se encuentra de manera natural, para el control de este gorgojo. De eso se trata mi estudio. Sí, sí. Aparte de eso, más va por el ámbito, uno por el ámbito económico, ya, y otro también por el ámbito de los trabajadores, de cuidar a las personas. Muy bien. Y lo peligroso que es que las personas consuman esos residuos tóxicos. Podemos decir que es un proyecto de rápida aplicabilidad, igual como el de Francisco, y que beneficia al productor, en este caso, y al consumidor también, porque al tener un producto, un grano, con el que luego fabrican alimento balanceado, y alimento balanceado que luego se da a aves, a cerdos, animales, para consumo también, se reduce la posibilidad de que la contaminación o los residuos de pesticidas pudieran pasarse en la cadena. Y tenga la posibilidad también a sí mismo de ser más amigable con el entorno, como ya bien lo mencionaba. Francisco, ¿la posibilidad de que a futuro, tanto la investigación que desarrollas o alguna otra que tengas en mente, te sirva para proyectarte profesionalmente? Sí, ya lo he estado cotizando precios y cosas, y para ver lo de los drones, ya que yo me quiero poner una empresa para fumigar, pero en la sierra, para ciclos cortos. Ya. Yo ahorita lo que estoy es recopilando conocimientos, y esos conocimientos los voy a aplicar en mi empresa a futuro. Ahora, hay que saber que en la sierra, las pequeñas extensiones de agricultura familiar campesina, que es la que normalmente se tiene allí, debe de ofrecérsele un servicio, en este caso con el uso de los drones, asequible a ellos, porque recordemos que tenemos un pequeño productor que no tiene mucho capital, ¿cómo crees tú enfrentar aquello? Es que eso es lo que yo voy a enfocar, porque la gente no se enfoca a los pequeños productores. Ya. Entonces, yo lo que le voy a ofrecer es un servicio completo. Yo te voy a ofrecer todas las fumigaciones que vas a hacer durante todo el cultivo, ya sea de foliares, ya sea de fungicidas o herbicidas, y te voy a evitar estar pensando en que tengo que funigar tal día, tengo que hacer tal día, y es algo eficiente, ya que yo en unas dos, tres horas ya acabo de funigar pequeñas partes. O sea, es algo como llave en mano, tú das el producto y das la aplicación y además la asistencia técnica como tal, integrada. Muy bien, y Andrés, a futuro, la investigación que realizas o la que próximamente, pues, la proyección que tengas para hacer empresa con tu trabajo como ingeniero. Bueno, con la investigación que estoy realizando en estos momentos con mi tutor, se trata de que esto aquí me sirva para aplicarlo ya a lo real, que sería aplicarlo en un silo. Entonces, por eso ahorita lo que se está evaluando es la mortalidad, para ver de un porcentaje que se pone cuántos animales se mueren, para ver si es tan efectivo o no. Y así lo queremos llevar al ámbito real en los silos, tocaría evaluar el volumen del silo para ver cuánto sería la dosis y el tiempo indicado. Y la posibilidad de ofertar un servicio para trabajar. Claro, de ahí surge la oportunidad de ofertar un servicio a los productores que tienen almacenados los granos. Muy interesante, se nos ha terminado el tiempo, podríamos conversar todo el día sobre esta temática que es apasionante. Un minuto, solo un minuto, mirando tu cámara con un mensaje final a nuestros amigos que están con la expectativa de conocer más sobre la profesión y la ingeniería agropecuaria. Un minuto para cada uno, mirando su cámara. Bueno, a todos les digo que por lo general la gente no cree en la agricultura, porque les dice que cuesta trabajo, pero es mentira. La agricultura es algo apasionante y si tú tienes esa pasión por la agricultura, vas a ser un profesional de todo rigor. Muy bien, muchas gracias Francisco. Esta es una carrera hermosa, yo que ahorita ya le estoy culminando, les recomiendo que la estudien, que la amen, porque realmente nosotros somos el futuro del país. Recuerden que todos los días necesitamos alimentarnos y de nosotros depende eso. Muy bien, muchas gracias. Ellos fueron Francisco Pila y Andrés Baca, futuros ingenieros agropecuarios de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias por los me gusta, sigan con sus llamadas, con sus correos electrónicos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.